Buenas noches a todos, este es el cuarto año consecutivo de los livings, la verdad que estamos muy contentos con Luciana de poder compartir con ustedes este momento. El objetivo de la transmisión por web es fundamentalmente descentralizar un poco los livings, llegar hacia el interior que nos parece muy importante, así como también siéntanse ustedes libres de poder enviar las preguntas que deseen. Hoy tenemos como invitado especial, como speaker, al doctor Pedro Cano. La verdad que Pedro no necesita presentación, igual la voy a hacer. Pedro es director científico de la Fundación Huesped, es expresidente de la IAS, es profesor titular del Departamento de Medicina con orientación de infectología, es consultor de infectología de la división en el hospital Fernández, y también es investigador principal de múltiples proyectos del VIH y en los últimos tiempos hemos leído muchos papers relacionados con la terapia dual. Entonces elaboramos algunas preguntas que las va a empezar a hacer Luciana, y vamos a charlar respecto a cómo ve Pedro el futuro de la terapia antirretroviral en el 2019. Gracias Pedro por compartir con nosotros el living. Bueno, más que nada queríamos empezar haciendo como una introducción de la historia del tratamiento antirretroviral, de dónde venimos, hacia dónde vamos. En primera instancia se había comenzado con monoterapia y después biterapia, y ahora parecería que nos estamos nuevamente acercando hacia un nuevo esquema para biterapias, y queríamos saber qué es lo que usted pensaba con respecto a esto, y en qué situaciones uno elegiría una biterapia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Itey la invitación, a Javier, a Luciana, de participar en esta experiencia novedosa, creo que es novedosa para todos, me alegra mucho saber que algunos amigos están conectados desde el interior del país, como Jorge, entre otros, así que bueno, gracias por hacerme participar. La verdad es que si uno repasa la historia de la medicina, hay pocos antecedentes de un avance tan rápido como el que hemos visto en la terapia antirretroviral. Yo suelo decir que, al menos yo, en alguna medida Javier, seguro que Luciana no, pertenecemos a una generación que vimos el nacimiento de una epidemia y probablemente estemos asistiendo a un posible control. La terapia antirretroviral nace en 1987 con la identificación de acetate como una droga que era capaz de inhibir in vitro la transcriptasa reversa, y se probó en vivo y se vio que efectivamente había una diferencia entre los que tomaban placebo y los que tomaban acetate en el primer estudio famoso que dio diopía en el tratamiento antiviral. Lógicamente la terapia con monoterapia con una sola droga tenía la duración muy fugaz, porque rápidamente se seleccionaban cepas resistentes. Luego pasamos a terapia doble, que tenía una mejor extensión en el tiempo, pero que también, al fin y al cabo, no resolvía el problema. Y desde 1996 en adelante, con el estudio INCAS, acetate de Inavirapine, con el estudio 055 de Merck, que era acetate 36-Dinavir, se pudo establecer un paradigma de tratamiento que no entre drogas. A partir de ahí, se intentó en múltiples oportunidades el tratar de bajar el número de drogas. ¿Por qué? En primer lugar, porque las drogas eran muy tóxicas, las que nosotros usábamos, requerían una serie de requisitos que no vale la pena discutir ahora, pero que se pueden encontrar en cualquier libro de historia de la medicina de esta altura. Tomar 3 litros de agua, algunas drogas con alimentos, las otras en ayunas, con mucha intolerancia digestiva, etc. Y entonces se trató de simplificar el tratamiento. No se pudo. Se intentó primero hacer, digamos, lo que se llamaba inducción-mantenimiento, es decir, induzco al paciente con 3 drogas y lo paso a 2, pero resultó que, digamos, los resultados eran buenos, pero manteniendo al paciente con 3 drogas eran mejores. De modo que la bioterapia se abandonó prácticamente, hasta que en algún momento nosotros, partiendo de la base de ver lo que pasaba con los estudios de monoterapia con lopinavir y tonavir, que la verdad que daban buenos resultados en pacientes vírgenes, pero eran claramente inferiores a los que se obtenían con terapia triple, dijimos, si realmente no está tan lejos la monoterapia con lopinavir y tonavir, ¿qué pasa si nosotros le agregamos una droga como el 3TC? Ahí nació el estudio Gardel. Lopinavir y tonavir más 3TC comparado con lopinavir y tonavir más 2 nucleócidos. ¿Y por qué elegimos 3TC? Por varias razones. Entre otras cosas, porque el 3TC, y eso es una de las cosas que estamos estudiando ahora, aún en presencia de la M184V, de la mutación signatoria, sigue preservando un cierto nivel de actividad. Los virólogos todavía discuten si es porque altera la replicación viral o porque tiene un efecto residual aún en presencia de la mutación. El caso es que pudimos sentar las bases de la terapia doble en pacientes vírgenes de tratamiento con lopinavir y tonavir y 3TC. A partir de así, seguimos adelante. Ya lopinavir y tonavir no es una pauta de tratamiento preferida, lo hicimos con lopinavir y tonavir en el estudio Andes, estudio que en este momento está reclutando a su segunda cohorte, ¿no es cierto? Estamos ahora reclutando a una cohorte de 190 pacientes para sumar a los 140 que tuvimos en la primera fase, de modo de poder demostrar estadísticamente no inferioridad, que ya se vio resultados similares, pero sin poder estadístico para decir no inferioridad en esta primera fase. Y luego dijimos, si disponemos de un inhibidor de la integrasa potente, con alta barrera genética como del lopinavir, ¿por qué no intentarlo con del lopinavir y 3TC? Un estudio muy cuidadoso de 20 pacientes, el estudio PAN, que nos permitió sentar el concepto de que efectivamente se podía lograr una caída de la carga viral exactamente, si yo pudiera mostrarles los gráficos, ustedes podrían ver que efectivamente esto está publicado, la caída de la carga viral es exactamente igual con tres drogas que con dos cuando usamos de lopinavir y 3TC. Esto dio pie a los estudios Gemini, o estudios de una gran cantidad de pacientes, multicéntrico, randomizado, que pudo demostrar la no inferioridad de la pauta de del lopinavir y 3TC en pacientes vírgenes de tratamiento. Y además hay, pero lo dejo para después, múltiples ejemplos de simplificación a terapia doble. De hecho, hay dos combinaciones fijas en terapia doble que ya fueron aprobadas por la FDA. Una es una combinación de del lopinavir y del pibilina, y la otra, recientemente, esta semana, se aprobó la pauta que nosotros propusimos del del lopinavir y 3TC en píldora única en la FDA y suponemos que han matado a lo propio en su debido tiempo. Bien. ¿Y quiénes serían los pacientes que no serían candidatos para una biterapia de inicio? Bueno, a ver, todo depende de lo que vos elijas. Por ejemplo, nosotros no encontramos ninguna barrera en términos de carga viral por arriba o por debajo de 100.000 copias, pero por decisión del laboratorio que patrocinó el estudio, no se incorporaron pacientes con más de 500.000 copias en el estudio Gemini. Hubo, de todas maneras, ustedes saben que hay una carga viral que se hace en el screening en el momento en el que uno selecciona a los pacientes, y una carga viral que se hace en el basal que uno no la ve hasta unos días después cuando el paciente ya empezó el tratamiento y el paciente queda en el estudio. Hubo un 2% de pacientes con más de 500.000 copias que ingresaron al estudio y los resultados fueron muy buenos, pero son pocos pacientes como para poder definir. De modo que esa es una primera barrera. Segunda barrera, si estamos hablando de un régimen basado en un inhibidor de la proteasa o de la utilavirma, es 3TC, el paciente tiene que ser hepatitis B negativo. Muy importante porque si no estaríamos haciendo monoterapia con 3TC, lo cual selecciona a un ritmo de 20% por año las mutaciones para el virus de la hepatitis B. Así que esas son las dos limitaciones fundamentales. ¿Y en pacientes avanzados, pacientes con menos de 200 CD4, esos pacientes? Esa pregunta es muy interesante. Fijate que, por ejemplo, nosotros no encontramos en el estudio, ni en el ARREL con la pinavir y tonavir, ni en el estudio antes con darunavir y tonavir, ninguna diferencia en términos de más o menos de 200 CD4. En los estudios GEMINI, en los pacientes con menos de 200 CD4, hubo, digamos, en esa franja, que fueron muy pocos pacientes, hubo menos resultados positivos en la rama doble. Sin embargo, analizando eso, uno puede ver que solamente un caso era fallo virológico verdadero. Los demás eran pacientes que no pudieron ser censados en la semana 48, utilizando lo que se llama el, digamos, el método snapshot de la FDA, que consiste en medir qué pasa la proporción de pacientes con menos de 50 copias en la semana 48, más o menos 6 semanas. Si el paciente no llega con menos de 50 copias, no importa el motivo, se considera fallo. Pero resulta que, de todos estos, solamente uno era fallo virológico, los demás eran un caso de Chagas, dos casos de tuberculosis, pacientes que se mudaron, y de hecho, cuando ustedes miran la aprobación de la FDA, no pone como límite los 200 CD4. O sea, quedaría claro para qué pacientes estaría elegido, sería una opción válida, y cuáles pacientes uno tendría más precauciones con la bi-terapia de inicio en pacientes naïve, ¿no? Y para la bi-terapia de mantenimiento, que ahora hay varios estudios de tratamiento parental, que es una opción que a los pacientes les interesa muchísimo más, ir una vez por mes o cada dos meses a realizar un tratamiento más que una pastilla o varias pastillas por día, ¿no? Bueno, a ver, para que toda la audiencia, para que estemos todos en el mismo nivel de información, estamos hablando de un tratamiento que por el momento es experimental, que no está aprobado, que significa dos inyecciones, o bien cada mes o cada dos meses, de cabo-tegravir, que es un inhibidor en la integrasa, primo del doble-tegravir, pero no igual, y la rilpivirina, que es un inhibidor no-nucleócido de la trajetasa reversa. Básicamente hay dos estudios que se presentaron recientemente, entonces uno de ellos, que es el estudio ATLAS, consistió en pacientes que ya venían suprimidos, venían ya con su presión virológica por un tiempo prudencial, si los randomizaba a continuar o pasaban a cabo-tegravir del pivirina, tras pasar, digamos, cuatro semanas de esa radicación por vía oral, porque estas son drogas de larga vía media que no se pueden quelar si llegara a haber alguna reacción alérgica o algo por el estilo. Los pacientes que toleraron bien, digamos, cabo-tegravir del pivirina por vía oral, fueron randomizados a seguir por vía parenteral. Los resultados fueron óptimos, en términos de no inferioridad quedó demostrado, y luego se hizo el estudio FLIR al mismo tiempo. En el estudio FLIR eran pacientes vírgenes de tratamiento, que tuvieron una inducción de 20 semanas con dolutegravir y abacavir-3TC, y luego se los randomizó a seguir con dolutegravir, abacavir-3TC, o bien hacer cuatro semanas por vía oral de cabo-tegravir del pivirina, y luego continuar el resto del estudio por vía parenteral. Otra vez, los resultados fueron muy exitosos, y lo más interesante es que los pacientes manifestaron su clara preferencia, como bien decía Luciana, para recibir la medicación por vía parenteral. De modo tal que estamos entrando en una era de mayor simplificación, donde es posible que los pacientes reciban tratamiento una vez por mes, o una vez cada dos veces. Hay otras drogas que pueden ser administradas semanalmente, que están en estudio, y tal vez para mí lo más interesante de todo como perspectiva son los implantes. Es decir, los mismos implantes que se usan para la anticoncepción de las mujeres, podrían ser implantes, pero que justamente por la característica del implante, aguanta hasta dos drogas. De modo que acá se uniría la viterapia con la nueva tecnología, y entonces podría ser posible, en el día de mañana, imaginar a un paciente que viene al mes de enero al consultorio de Javier, le colocan allí el implante, y le dice, bueno, te voy otra vez en julio con una carga viral, y ahí le colocan el otro implante. Que ni siquiera habría que sacar el primero, porque se está trabajando en implantes que son biodegradables. O sea que se abre un universo muy auspicioso para tratamientos mucho más sencillos para nuestros pacientes. Pedro, ¿qué rol le ves a la terapia dual libre del backbone clásico? Por ejemplo, inhibidor de la proteasa e integrasa. ¿Dónde lo ubicarías? Libre de, ¿libre de qué? Libre de nucleócidos. Ah, bueno, a ver. En primer lugar, digamos, te retransformo la pregunta. ¿Por qué ensayamos esta estrategia? Porque el tratamiento tiene tributarios de por vida. Cuando uno se... Pónganse a hacer el cálculo, nada más de multiplicar 300 miligramos de tenofobir por 7 días, por 4 semanas, por 12 meses, por 50 años. Le da kilos de drogas que estamos poniendo en el cuerpo de nuestros pacientes. De modo que, si podemos obtener los mismos resultados con una menor cantidad de drogas, tenemos una ventaja en términos de potencial toxicidad, de simplificación, de tamaño de la píldora y eventualmente de costos. Así que yo creo que, efectivamente, no creo que la biterapia sea para todo el mundo. Con lo que conocemos hoy tenemos algunas limitaciones que ya Luciana me preguntó, pero creo que, efectivamente, puede ser una estrategia muy novedosa y muy útil. Probablemente, en la medida en la que nos vayamos acercando cada vez más al tratamiento del mismo día, es decir, veo al paciente y si el paciente está preparado y, digamos, tengo dos test rápidos y el paciente tiene antecedentes de riesgo, le empiezo el tratamiento para no perder el enganche, el contacto con el paciente, la biterapia no sea una buena idea. Porque, efectivamente, vamos a necesitar, por ahora, por lo menos, un test de resistencia para descartar la M184B. Pero quiero contarles, de paso, estamos iniciando esta semana un estudio que lo llamamos PAL-2, que es, al igual que el otro, donde el terabit 3TC es 20 pacientes naif, pero estamos seleccionando pacientes que tengan la M184B. Porque creemos que es posible, como algunos estudios parecen indicar, que a una presencia de la M184B, esta estrategia podría dar buenos resultados. Bien, perfecto. Nos pregunta Jorge Calabrese, ¿el rol de la biterapia en un paciente experimentado? Bueno, en un paciente experimentado, a ver, hay muchas estrategias de simplificación con biterapia que han resultado marcaramente exitosas. La estrategia con del terabit 3TC está en estudio, en un estudio que se llama Salsa, y en un estudio que se llama Tango. Salsa es, digamos, en un caso son pacientes que vienen de TAF, en otro caso son pacientes que vienen de diferentes nucleócidos. y habrá que confirmar que efectivamente la cosa funciona. Todo indica que debería funcionar, pero la clave en cualquier estudio de simplificación es cómo elegimos a los pacientes. Tienen que ser pacientes que tengan por lo menos 6 meses de carga viral indistible, que no hayan tenido fallo biológico, que hayan sido adherentes a su tratamiento y que no tengan un test de resistencia basal al inicio del tratamiento con alguna mutación evidente. De esa manera, casi seguro que, o por lo menos estoy confiado, que los estudios de simplificación tienen que funcionar. Y respecto a Jorge, pregunta también si la miterapia no predispone a mutaciones de resistencia. Bueno, la verdad es que por el momento lo que pudimos ver, tanto en el estudio Gardel como en el estudio Andes como en el estudio Gemini, que no se seleccionan mutaciones de resistencia. Por el contrario, en el estudio Gardel se seleccionó en cuatro casos la mutación de 184B para 3TC. Pero en el estudio Gemini los pacientes que fallaron no seleccionaron ninguna mutación ni para las integrasas ni tampoco para el 3TC. Así que por el momento venimos bastante tranquilos con eso. Perfecto. Bien. ¿Qué limitaciones debes al uso de Dolutegravir en la mujer en edad fértil? Bueno, por la información que tenemos hasta ahora, si ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Un estudio, el estudio Tsepamo, que se hizo, se está haciendo en Botsuana, que en realidad fue diseñado para ver si había defectos del tubo neural en mujeres expuestas a efadirenz. Resulta ser que en el medio Botsuana cambia su plota de tratamiento y va a Dolutegravir y encuentran cuatro casos sobre 426 en los cuales hay defectos de cierre del tubo neural. Todo es distinto porque hay distintas variedades de defectos de cierre del tubo neural que van desde la anencefalia hasta la espira bífida y, digamos, eso implicaba un 0,9% de incidencia contra un 0,1% en la población general. Y 0,1% también en las mujeres expuestas a Dolutegravir pero en el segundo y tercer trimestre. Luego, cuando se amplió la base, cuando se amplió el denominador, esa tasa bajó al 0,6% porque siguieron siendo cuatro casos pero ya para un número mayor de mujeres expuestas. Se está esperando para el mes que viene, para, digamos, mediados de mayo o probablemente lo veamos en la conferencia de México en julio, en la conferencia de la IAS, el informe de la Corte CEPAMO donde, si no aparecen nuevos casos y se aumenta el denominador como se espera a 1.100, 1.200, ya la tasa de incidencia estaría estarían cruzándose los intervalos de confianza con los de la población general y probablemente esta señal tendería a desaparecer. Los datos de Brasil indican que ellos no han encontrado casos en más o menos 120 partos que tuvieron. Si han revisado otras bases tampoco aparecieron. Pero, la verdad que para descartar una asociación lo que nos dicen los estadísticos es que necesitamos 2.000 casos de mujeres expuestas. Todavía no llegamos a ese número de modo que el signo de pregunta va a seguir. Al día de hoy ¿qué hacemos nosotros a las mujeres en edad reproductiva que estén tomando Dorotegravir les indicamos que si quieren seguir tomando esa droga tienen que hacer anticoncepción segura? Es decir, tomar anticonceptivos o tener sexo protegido permanentemente. Las mujeres que no están dispuestas a hacer eso tenemos que cambiarle el Dorotegravir por el momento por lo menos. Bien. Otra de las cosas que se habían discutido en CROI era las modificaciones en el peso asociadas con el uso de inhibidores lintegrasa. Sí. Bueno, esa es otra cosa que hace ruido, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer algunos reportes a donde hay que ser muy cuidadoso en su interpretación. ¿Por qué? Porque una cosa es aumentar de peso, otra cosa es ponerse obeso, otra cosa es tener aumento de la masa corporal, otra cosa es tener alteraciones por DEXA. Entonces, por ejemplo, está el efecto, digamos, pro-salud que tiene la medicación antiviral. Yo soy HIV positivo, empiezo el tratamiento con CienCN4, estaba sintomático, de repente empiezo a tomar mi medicación, me da hambre, aumento de peso de esos malos o eso es bueno. Parece que eso es bueno. Por el contrario, si yo tengo una masa corporal más o menos de 25 y de repente paso a tener una masa corporal de 30, algo está funcionando mal. entonces hay mucha confusión todavía, parece haber alguna señal que los inhibidores de la integrasa en general tienden a aumentar de peso, algunos dicen que el dolutegravir más que los otros, pero no hay estudios claros que lo indiquen y solamente a través de estudios prospectivos vamos a poder saber si hay una relación directa entre una cosa y otra. Para complicar más la cosa, el tenofovir en su versión difumarato, pero no el tenofovir a la fenamida tienden a bajar de peso. Entonces una combinación que tenga tenofovir y dolutegravir por ahí se equilibra. De modo que la verdad muchachos no sabemos la respuesta final, por ahora. Y esto que se vio con los inhibidores de la integrasa se vio para, como parte del tratamiento de los pacientes, pero no se vio en PrEP, ¿no es cierto? Bueno, porque en PrEP no usamos inhibidores de la integrasa salvo en los estudios con cabotegravir. Nosotros estamos partilando en el estudio HPTN que compara cabotegravir con tenofovir y FTC y la verdad que hasta el momento en esa corte no se vio. Ahora, son pacientes HIV negativos. Claro. ¿Son iguales a los HIV positivos? Casi iguales, pero no totalmente iguales. Entonces no se vio. Bien, perfecto. Una de las preguntas que nos hacía uno de los médicos de Entre Ríos era que ahora que está disponible el TAF en Argentina, ¿en qué escenarios uno lo elegiría dentro del tratamiento inicial? Bueno, a ver, en primer lugar hay que aclarar una cosa. TAF es tenofovir, solo que es otra sal, que concentra muy poco plasma y concentra mucho, muy bien adentro de la célula. De modo tal que lo que se vio en los estudios comparativos de tenofovir con TAF es que claramente el TAF es más benigno en relación a la salud ósea y a la salud renal de lo que es el tenofovir difumarato. Pero, eso es en particular visible cuando se usa en asociación con un inhibidor de la proteasa o con covicistat, con el integrador y el covicistat. Cuando se usa con no nucleóxido o se usa con un inhibidor de la integrasa, la diferencia tiende a desaparecer. Claramente un paciente que tenga trastornos renales uno no utilizaría, claramente tenofovir difumarato preferiría utilizar el TAF. Ese paciente en general es muy raro que los trastornos renales vengan solos. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular, entonces uno no se siente tan inclinado que podría ser un lugar de elección para el TAF. Las guías internacionales varían, hay guías que indican solamente TAF ahora, hay otras guías que mantienen TAF y tenofovir como opciones. De modo que hay que individualizar el tratamiento según el tipo de paciente. Un chico de 20 años que empieza su tratamiento sin ninguna comorbilidad es una situación, una persona de la edad de Javier, por ejemplo, para hablar de una persona mayor, sería una persona que por ahí puede tener comorbilidades, puede estar tomando otros medicamentos y eso puede requerir considerar más el uso de TAF que de heterofobia. Y también nos preguntaban del uso de dolutegravir de inicio. ¿Dolutegravir de inicio? Sí. Dolutegravir de inicio usted sabe que el programa nacional para los pacientes que se atienden en el sistema público es hoy la droga de primera elección. De modo tal que digamos los estudios hay tres estudios que han demostrado uno en comparación con efavirenz uno en comparación con ralutegravir otro en comparación con darunavir ritonavir que dolutegravir es o bien no inferior a ralutegravir o superior a darunavir ritonavir y superior a efavirenz. De modo tal que no hay ninguna duda que dolutegravir de inicio con dos nucleóxidos es una perfecta elección y volviendo al tema del inicio del tratamiento del mismo día podría ser una perfecta opción para iniciar porque es una droga de alta barrera genética de modo tal que es bienvenida. Perfecto y otra cosa también que nos planteamos que eso se ve bastante en el consultorio es qué hacer con los pacientes que tienen un fallo virológico o una viremia de bajo grado son pacientes que tienen viremias bajas que aparentemente son adherentes que a veces cuesta mucho hacerle un test de resistencia por la cantidad de copias que tienen cómo manejarse con esos pacientes. Quería agregar una cosita en esto de la viremia de bajo grado cuando uno analiza un poco el tema parece ser que con los inhibidores de la proteasa es un poquito mayor que con otros regímenes ¿Cuál es tu experiencia en esto y cómo es el manejo que vos haces con esta situación? A ver la viremia de bajo grado hay que definir qué es viremia de bajo grado ¿no es cierto? Ustedes saben que para las guías del Departamento de Salud Humana de los Estados Unidos una carga viral en mayor de 50 copias se considera el objetivo del tratamiento es tener la carga viral por debajo de 50 pero fallo virológico es más de 200 en total que entre 50 y 200 no se considera fallo virológico al menos para los norteamericanos no todos los virólogos están de acuerdo con esta definición de todas maneras cuando se produce una situación de viremia de bajo grado como bien decía Luciano lo primero es ver la adherencia del paciente ver si no había intercurrencia si no hubo vacunación no hubo una gripe de por medio no hubo un herpesóster lo que sea que se puede producir un cierto latigazo al sistema inmunológico y eso puede generar un ascenso transitorio de la carga viral descartado todo eso y si no hay interacciones medicamentosas está con la tazanaviria y empezó a tomar un metrazol por ejemplo ese tipo de situaciones bueno ahí hay que considerar el cambio de tratamiento es muy fácil si está fallando un nanocleócido pasa un inhibidor de la proteasa sin ninguna duda y uno recicla nucleócidos y más o menos resuelve el problema en la mayoría de los casos el tema es que hay pacientes que a pesar de eso están en su tercer tratamiento y están muy bien clínicamente muy bien tienen muy buenos L4s y su carga viral no logramos bajarla de 1500 800 1200 1200 copias es una situación marcadamente difícil el test de resistencia puede ser un elemento de ayuda y con carga viral baja se puede hacer de todas maneras test de resistencia lo que tienen que hacer es amplificar a partir del DNA proviral sé que no está disponible para todo el mundo pero no es imposible intentar hacer un test de resistencia en esas condiciones siempre y cuando el paciente esté establecido con su tratamiento digamos durante por lo menos un mes no tiene sentido hacer un test de resistencia en pacientes que han abandonado tratamiento la intensificación no sirve la intensificación a ver uno puede intensificar barranca abajo nunca barranca arriba ¿qué quiere decir con esto? un paciente que empezó su tratamiento y que viene bajando la carga viral pero no termina de bajar y uno dice le voy a agregar una droga es una situación un paciente que está fallando agregar una droga es un grave error porque es como salir a pelear con una patota digamos e ir digamos peleándolos de uno por vez ¿no? es decir sale uno después sale otro sale otro no eso es lo que no hay que hacer intensificar implica fortalecer un régimen exitoso nunca tratar de fortalecer un régimen que está en fallo ahora ¿qué haces con una viremia de bajo grado que el paciente por ejemplo tiene la amigudina tenofovir atazanarrito lo pasás a integrasa lo dejas igual si el paciente tiene aumento del CD4 ¿cómo lo manejarías? en ese escenario como me planteas no es tan difícil la situación porque reemplazo el atazanavir por darunavir que es una droga de mayor barrera genética y probablemente haga un esquema basado en darunavir y un inhibidor de la integrasa más o menos nucleóxidos seguramente el 3TC porque soy un fanático del 3TC y creo que alguna función cumple aún en esa situación eventualmente tenofobia el 3TC o TAF-FTC de acuerdo a la historia del tratamiento y el test de resistencia bueno y otra pregunta más que nos hace Romina es ¿cómo manejar el tema de las alergias a las medicaciones con los inicios de tratamiento? bueno la verdad es que alergia a medicación nosotros tenemos muy poco frecuente ahora era mucho más frecuente con nevirapina que ya es una droga que estamos dejando de usar prácticamente puede haber alergia al darunavir es cierto porque el darunavir tiene un cone de sulfa entonces eso puede producir alergia nosotros hemos tenido un par de casos en el hospital Fernández donde eran pacientes que no tenían otra alternativa que el darunavir hicimos desensibilización al mejor estilo de los alergistas y la cosa funcionó pero son situaciones excepcionales y la verdad es que fuera de eso las alergias con ritivirina son muy raras la doravirina que es un nuevo no nucleócido que se va a lanzar en la Argentina el año que viene tiene muy baja tasa de reacciones alérgicas también así que prácticamente no tenemos un gran problema con alergias por supuesto que siempre está el paciente excepcional yo tengo una paciente en particular que la tengo en monoterapia con atazanavir y tonavir ustedes me dirán ¿por qué? porque intenté todo y le fui sacando las drogas y ella me decía lo que viene de alergia es el 3-T6 yo le decía es imposible que el 3-T7 tenga alergia no existe eso no, usted doctor se hagan esto para ver que no hago más alergia se lo saqué y la paciente está indetectable con atazanavir y tonavir no lo estoy recomendando pero evidentemente hay casos en los que hay que hacer una medicina más personalizada claro y bueno Jorge nos pregunta también algo de lo que ya habíamos mencionado que según las guías españolas el tratamiento de inicio sería dorotegravir con 3-Tc en pacientes con más de 200 Cd4 y menos de 500 copias menos de 500 mil copias ¿no? menos de 500 mil copias sí porque ese fue el límite que tuvieron los estudios Gemini menos de 200 Cd4 me parece que no hay motivo para hacerlo y de hecho la FDA no lo puso en su aprobación pero bueno guías son guías y digamos cada institución lo hace yo creo que la Sani también toma este criterio a pesar de mi opinión en contrario pero bueno se decide por consenso perfecto y ahora está comenzando el VicTarbi ¿no? el VicTegravir como posibilidad ¿cuándo piensas que podría llegar eso a Argentina? el VicTegravir se va a lanzar por lo que tengo entendido en el próximo congreso de la Sari ahora en mayo o sea que el mes que viene se va a hacer el lanzamiento oficial y VicTegravir es una droga que no va a venir de forma individual sino que va a venir coformulada con TAF y con FTC es una droga que fue estudiada en pacientes vírgenes de tratamiento en estudios comparativos con Dolotegravir en el 1489 y el 1490 en el primer caso en el 1489 se comparó con la formulación en píldora única de Dolotegravir 3TC y Abacavir en el segundo caso se comparó contra Dolotegravir más TAF en el primer caso hubo mejor tolerabilidad para la rama de VicTegravir no porque el VicTegravir se tolere mejor que el Dolotegravir sino porque el TAF se tolere mejor que el Abacavir y eso se prueba en el estudio 1490 donde se ve que los resultados son de no inferioridad o sea tienen resultados muy similares las pautas basadas en Dolotegravir y las pautas basadas en VicTegravir y tampoco hay diferencia en términos de eventos adversos cuando el acompañante está FTC así que el malo de la película en este caso es Abacavir y no el Dolotegravir y también nos preguntan en estos pacientes que están indetectables pero que tienen dificultad para elevar los CD4 o que elevan los CD4 pero no logran un valor de CD4 altos en esos pacientes ¿habría que cambiar el tratamiento o habría que mantenerlo igual? todos los intentos que se hicieron para mejorar el nivel de CD4 pacientes con carga viral indetectable fallaron y de hecho porque digamos resulta contraintuitivo uno diría el hecho de no contraer una infección oportunista no puede depender de la carga viral debería depender del nivel de CD4 sin embargo los pacientes con carga viral indetectable rara vez presentan una enfermedad oportunista con excepción de los linfomas y el sarcoma de Kaposi que es una historia distinta pero infecciones oportunistas rara vez se presentan en pacientes con carga viral indetectable aun cuando tengan CD4 bajos y la verdad que no hay ninguna de las estrategias que se intentó que haya funcionado para subir los CD4 a pacientes que ya tienen carga viral indetectable bien bueno creo que estamos haciendo todas las preguntas bueno la verdad que te agradecemos un montón fue muy productivo y bueno de nuevo muchas gracias y obviamente después van a llegar varias preguntas que te las hacemos por privado y se las contestamos a la gente que está atendiendo muchas gracias Pedro no al contrario gracias a ustedes y la verdad que fue muy agradable así que cuando quieran me llaman de vuelta dale gracias chau que estés muy bien chau